En Consejo Departamental de Seguridad se analizaron las medidas de contingencia ante el paro anunciado por los gremios que aglutinan a los trabajadores del transporte pesado del país y que se iniciaría a las cero horas del próximo lunes 23 de febrero. Hemos coordinado algunas medidas, si bien en orden a mitigar los efectos, también en orden a garantizar los derechos que realmente les asiste a este gremio. De esta manera la Administración Departamental acompañará rotundamente el tema del paro y las manifestaciones de inconformismo que plantea el gremio de transportadores, pero también dará garantía al ejercicio de los derechos de la movilidad a que tienen derecho todos los ciudadanos del departamento. Los representantes en Nariño de la Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, presentes en la parte inicial del Consejo Departamental de Seguridad, anunciaron que se sumarán al paro nacional anunciado para las próximas horas de no darse un acuerdo con el Gobierno Nacional, con quien aún mantienen conversaciones en Bogotá. En Nariño hay alrededor de 8.700 camiones, yo creo que más o menos entrarían unos 8.200. El 96% del transporte de carga en Nariño tiene que pararse, al igual que en todo el país. Los camioneros de Colombia definieron que si el Gobierno no accede a sus peticiones, entre ellas la rebaja en los precios de los combustibles y la renegociación en la tabla de fletes, entrarán en huelga indefinida. Lo primero es acompañar el paro, acompañar a los manifestantes para que dentro del marco legal constitucional puedan ejercer su derecho a la protesta, pero recordándoles que es dentro del marco legal de no afectar a las demás colectividades ni a los demás ciudadanos en la movilidad del departamento ni del país y en este sector de Colombia, pues que estamos con límites con otro país que es Ecuador. Voceros de la ACC insisten que en 69 reuniones de negociación entre las partes no se implementan los acuerdos contemplados en el Decreto 2228 promulgado por el Gobierno Nacional. Nosotros tenemos el Decreto 2228 que se logró en la última movilización que fue en conjunto con el sector agrícola. El decreto está, lo que no le han dado es aplicación. ¿Por qué no le han dado aplicación? Porque necesitamos que implementen el CICETAC, que es el sistema de costos eficientes. Siempre nos han sacado el cuerpo, ahora dicen que van a intervenir el DANE para que cree estos costos, pero se demora otro año, o sea que sería otro año de burlas y eso no lo vamos a aguantar más. La movilización será pacífica, dicen los camioneros, que insisten en que el Gobierno no ha cumplido con lo acordado luego del paro de transportadores del 2013. ¡Gracias!